Hola como estan? Bienvenidos a mi cocina, hoy les voy a compartir la receta de como yo preparo la carne para las hamburguesas y aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar paquete y medio de galleta salada, dos libras de carne, yo estoy usando de esta, media cebolla, mediana, mostaza, sal a lo gusto y un huevo, bueno pues vamos a empezar con la preparación, vamos a empezar moliendo la galleta, vamos a poner las galletas aquí en el vaso de la luchadora las vamos a empezar a moler ya termine de moler la galleta, la vamos a poner aquí en la carne, miren la carne no tiene nada de grasa, entonces la voy a poner aquí en la carne ahorita vamos a moler la cebolla vamos a poner la galleta vamos a poner la galleta vamos a poner la galleta ya moler la cebolla, se la vamos a agregar aquí ya molí la cebolla, se la vamos a agregar aquí le vamos a poner el huevo le vamos a poner el huevo le vamos a poner la mostaza le vamos a poner tres cucharadas de mostaza así con las manos bien limpias las vamos a mezclar muy bien le vamos a poner el huevo le vamos a poner la galleta los invito a que las preparen, quedan bien sabrosas le queda un sabor bien rico le vamos a poner la galleta una cucharada de sal y la vamos a ir probando la carne y la carne quedó muy bien con las cucharadas de sal y la carne 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 ya está lista ahora voy a empezar a prepararlas yo aquí tengo tengo una prensa o máquina, miren voy a poner papel encerado voy a poner papel encerado de este estoy usando de este vamos a hacerlas como si fueran con las tortillas con las tortillas les vamos a apachurrar muy suave vamos a hacer la bolita así miren así más o menos del tamaño que ustedes quieran pero yo lo voy a hacer así miren 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 bien miren 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 Miren, no tiene grueso. No están gruesas, están delgadas. Bueno, ya terminé de preparar toda mi carne para las hamburguesas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ojalá y se animen a prepararlas para que vean que la carne está muy rica para las hamburguesas. Y si te gustó mi video, regálame un like, por favor. Ayúdame a compartir mis videos, con eso me ayudarás mucho. Si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones a tu celular o computadora. Acuérdense mucho y nos vemos en un próximo video.